Quiero desearles en este nuevo proyecto en la televisión, que tengan muchos seguidores y que sus reportajes tan lindos sean del agrado de niños y adultos. Yo sé que ya tienen muchos, que les encanta todo lo que ustedes graban. Quiero felicitar a su papá porque entre los tres han hecho un muy buen proyecto y los tres han desarrollado la creatividad. La mejor suerte para ustedes es su abuelita. Gracias por ver el video.